Este programa llega gracias a Clínica Especializada Miranda Tomografía de tórax para prevenir el COVID a solo 199 soles Universidad Peruana Los Andes Para grandes desafíos, una gran universidad Caja Huancayo, la caja del Perú Para la plataforma digital de cadena televisión Nos conectamos en vivo a estas horas de la noche Desde la cuadra 4 de la avenida José Carlos Mariátegui A estas horas, personal especializado en investigación criminal Viene desarrollando las diligencias en torno a un hecho Suscitado aproximadamente a las 7 y media de la noche Un ciudadano de nacionalidad extranjera La nacionalidad venezolana habría sido atacado por otro ciudadano Que a bordo de un vehículo sacó su arma de fuego y disparó a quemarropa 11 casquillos se han hallado en el entorno de esta unidad móvil de color plomo de placa W3K315 El ciudadano de nacionalidad venezolana ha sido trasladado hasta el hospital Daniel Alcides Carrión Su diagnóstico es muy reservado Sin embargo, hasta a estas horas de la noche se conoce que de los 11 balazos 5 habrían impactado en su cuerpo 4 en la parte de la espalda y 1 en el brazo El diagnóstico, como lo mencionamos, es reservado Sin embargo, el personal policial Después de 4 horas de diligencia Que ya va culminando Con presencia del personal También del ministerio público Vienen levantando toda evidencia válida En este proceso de investigación Vemos en el suelo Todavía las marcas Donde han terminado cayendo Estos proyectiles Estas balas Que han sido disparadas por otro ciudadano Esta es la información que podemos detallar A estas horas de la noche Para la plataforma digital De Cadena Televisión Desde la cuadra 4 de la avenida José Carlos Mariategui Volvemos A redondear un poco La información que estamos dando A detallar 7 y media de la noche Aproximadamente Un ciudadano de nacionalidad extranjera Se encontraba aquí En el distrito del Tambo En la avenida Mariategui Arreglando esta unidad móvil De placa W3K315 En compañía de su pareja Y de la persona Quien estaría prestando El servicio de mecánica Cuando de un momento a otro Un vehículo baja Con dirección de ferrocarril A la calle Castilla Y saca su arma de fuego Y dispara 11 disparos 5 de estos Habrían impactado El cuerpo Del ciudadano Venezolano Que fue trasladado De forma inmediata Hasta el hospital Daniel Alcides Carrión Su diagnóstico Es reservado A estas horas de la noche La persona Con la cual Estaba acompañado Todavía Permanece en el lugar Se vienen desarrollando Las diligencias Se han encontrado 11 casquillos Alrededor De esta unidad móvil De color plomo De placa W3K315 La parte de la capota Todavía Permanece Levantada Así como En el momento En el cual Fue atacado El ciudadano De 44 años Que responde Al nombre De Carlos La parte de la capota Todavía Permanece Levantada Así como En el momento En el cual Fue atacado El ciudadano De 44 años Que responde Al nombre De Carlos Amigos ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos al programa Soy Erson Alcántara Y vamos a iniciar Una nueva semana Informativa Con lo que ha ocurrido Lamentablemente Este fin De semana El joven De 24 años De nacionalidad Venezolana De nombre Carlos Cordero Polanco Ha terminado Con Tres disparos En el cuerpo ¿No? En el tórax En el brazo De la avenida En el lugar Donde lo han atacado Personal policial Ha hallado Al menos Once casquillos De bala Y Nos refieren Que Habrían Ha intentado ¿No? Ha intentado Matarlo Por un presunto Ajuste De cuentas Antes A ver Vamos con las imágenes De los detenidos Por favor Señor director Antes de escuchar A los A las autoridades Policiales Y demás Contarles Que Esto Esto se Hay que saludar En tiempo Récord Personal De inteligencia De la policía Nacional Quizás Por sus Buenos oficios Sus grandes Habilidades De manera Casi inmediata Horas después Del atentado Que ocurrió Entre las 7 y 30 De la noche Aproximadamente Del sábado Entre las 10 y 11 De la noche Ya tenían Identificado A los presuntos Autores Y así Fueron detenidos Rafael Jara Rivero De 22 Eduardo Ramos Espinosa De 21 Y Jim Carlos Díaz De 39 Todos estos A bordo Del vehículo De placa F5P 355 Ellos se desplazaban Por La avenida Mariscal Castillo Calle Real Como lo conocen Algunos Intersección Con Ricardo Palma Muy cerca A la Comisaría Del Tambo Ya Y están siendo Sindicados De haber Perpetrado Este ataque Este Este Estos disparos A quemarropa Querían matarlo A Carlos Ya En la intersección De avenida Mariategui Nemesio Raez En el distrito Del Tambo Parece de película ¿No? De manera inmediata Hacía tanto Tiempo Que no ocurrían Hechos como estos Sin embargo Hacía tanto tiempo De que La policía No Actuaba Con inmediatez Y no capturaba Los presuntos autores Creo que ha sido Un buen trabajo No creo que sea Un montaje Ni nada armado Dudo de eso Estoy escuchando Algunas versiones De algunas personas Conocedoras De esto y demás Y yo decía No creo que sea así No creo que sea un montaje No lo dudo mucho No se puede jugar Con la vida De una persona De esa manera Pero Si el disparo Se hizo a quemarropa La intención Era matarlo De once casquillos Siete balas Nomás lograron impactar De las cuales Solo tres Lesionaron el brazo Y el El tórax No fueron disparos letales Bueno Quizás sean pues Novatos Los que atacaron A este joven Y de suerte Se salvó Pero en fin Vamos a apreciar Imágenes De este video celular Que también Una cámara De manera oportuna Grabó El preciso momento De los disparos Vamos a escuchar ¡Suscríbete! Bueno, ahí estaba este video del celular de la persona que había disparado, nos dicen. Parece que ha sido una especie de encargo y para entregar la evidencia de que sí efectivamente disparó, quizás lo mató, no lo sé, ya habría registrado estas imágenes la persona que ha sido identificado por la víctima quien fue evacuado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde durante la noche de ayer se decía que habría fallecido. Lo cierto es que el señor ya se está recuperando, este joven de 24 años de edad, ¿no? De verdad que el AMPA pulula en Huancayo y cada vez con mayor intensidad y muy poco se está haciendo por combatirlo. Pero Carlos Cordero ha logrado reconocer a la persona que lo disparó y lo ha identificado como Jim Carlos Díaz, de 39 años de edad, que habría sido la persona que terminó atacando. Bien, dicho esto, el marco general, vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué atentaron contra este joven? ¿Qué debe? ¿A quién le debe? ¿A qué obedece? ¿Ya? Este ataque contra su vida y demás. Él estaba desplazándose con su pareja, nos dicen por Mariategui y Nemesio Raez aproximadamente a las 7 y 30 de la noche, como lo balearon. Hay dos hipótesis nos refieren. La oficial, si me la va cuadrando, la que narra el general. ¿Tenemos la entrevista? ¿Sí? A ver, me la va cuadrando. ¿Dónde? Supuestamente, meses atrás, este joven, Carlos Cordero, junto a dos de los detenidos, habría participado en un atraco en el distrito de San Agustín de Cajas. No vamos a revelar el nombre de la víctima, pero para ponerlos en contexto, lo habrían cogoteado y le sustrajeron 5.000 soles, dicen. Y como era una banda, uno de los integrantes de esta banda sería Carlos Cordero. Y como Carlos Cordero sabe los detalles de ese atraco, que me parece, honestamente, no de grandes magnitudes, claro que sí, lo han cogoteado al señor, le han sustraído su dinero, pero no es, pues, un mega robo, ¿no? Pero dicen que por temor a que Carlos Cordero, que manejaba información, al parecer se les estaba torciendo a la bandita, al parecer, ¿no? Querían silenciar. Esa es la información que ofrece la policía. Me avisan si tenemos ese reporte. Escucharemos, pues, ya que nos queda al general Arista, ¿no? Ya, pero hay otra versión extraoficial, que dentro de mi punto de vista parece tener más peso, dentro de mi percepción y mi opinión, quiero decir, ¿ya? Porque, según trascendidos, Carlos Cordero participaría o se dedicaría, estaría involucrado en una red de proxenetismo. Estoy hablando en condicional. Y parte del negocio habría afectado a las otras personas, como cuando se meten con tu chamba, con tu business, ¿no? Vas y a la competencia, como sea, la quieres destruir o desaparecer o asustar. Porque, a ver, a menos de 10 metros de distancia dispararle a alguien y no matarlo, es que o es un mal disparador, ¿no? ¿Disparador se dice? ¿Sí, no? Claro. Una persona que no sabe, no maneja. O es que tu único objetivo ha sido asustarlo, amedrentarlo y ser, ¿sabes qué? O te sales de mi rubro o no te metes con mi sector, ¿no? Y, digamos, mantienes tu vida. De lo contrario, te morirás. Yo qué sé, ¿no? Estoy aquí yo imaginándome términos de lámpara, ¿no? Nunca yo he hecho esas cosas. Pero, la segunda versión para mí suena más creíble. Porque, a ver, se meten con tu negocio, no quieren retirarse, están involucrando, afectando tu economía quizás. Entonces, ¿qué haces tú? Buscas la manera de limpiar del camino esas piedras, ¿no? Así maneja mucha gente y trabaja mucha gente. Y ahora, hay muchos ciudadanos venezolanos buenos en el país y en todas partes de América. Pero también no vamos a negar que pulula un gran número de delincuentes, ¿no? Dedicados a la vida fácil, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, mi percepción periodística es que la segunda versión, la extraoficial, parece tener más peso, mi percepción, que la primera, ¿no? Porque en la primera no han hecho un megarrobo, no han obtenido millones de soles y no les ha cerrado la mercadería quizás. O a no ser que Carlos Cordero tenía los cinco mil y no le quería entregar a sus cómplices, ¿no? O presuntos cómplices, no sé. Lo cierto es que estos tres señores, Rafael Jara Rivero, Eduardo Ramos Espinosa y Jim Carlos Díaz, presunto autor del disparo, están siendo acusados por el delito, presunto delito de tentativa de homicidio, ¿ya? Y me avisan o me confirman en producción, ya la prueba de destrucción atómica se ha de haber hecho, ¿no? Y esa va a terminar validando quién fue la persona que ejecutó el disparo, ¿ya? ¿Quién fue ese que no tenía puntería? Probablemente, ¿ya? Pero yo creo que ha sido una especie de amedrentamiento. Es mi percepción lo que dentro de mi poco o mucha experiencia me dice que eso es lo que habría ocurrido, ¿no? Y el herido obviamente reconoce a Jim Carlos como el autor de los disparos. Ahí están las imágenes de los casquillos de las balas, las once balas que se ejecutaron a las 7.30 de la noche del último sábado en el distrito Delta. Lo que sí de verdad yo he quedado gratamente sorprendido de la rápida acción del personal de la policía. En menos de 5 horas logró la captura. Media noche ya teníamos información de la captura de los presuntos responsables. Que de manera sospechosa estaban, dice, pululando por las calles de la ciudad y al parecer estaban buscando víctimas a quienes arrebatarles pertenece. Es lo que se dice, es lo que se dice, ¿no? Y fueron trasladados a la comisaría del Tambo donde, como todavía no habían recibido la orden del máximo, no podían dar información, dicen, ¿no? Y estaban muy herméticos, con miedo. No se puede filtrar ninguna información, nos van a sancionar, nos van a castigar. Me van a mandar a Pasco quizás o me mandarán a la altura porque he soltado información al Erson, al periodista, ¿no? Pero igual, igualito tenemos información, aunque se asusten o los asusten de mandarlos lejos. Bien, a ver, vamos a escuchar al general Roger Arista que tiene que decirnos sobre este tema. Y espero yo que dentro de esta entrevista haya un pedacito siquiera sobre el tema del llamado, ¿no? A combatir todos la inseguridad ciudadana. Y ojalá que con estos hechos, señor Arista, reflexione y no lo mande los policías a entregar panchitos, pancitos, a construir casitas. Ese no es su trabajo. Hay unidades particulares y especiales. ¿Ya? Vamos a escuchar lo que dice el jefe de la regla. A sábado se tomó cuenta de un acto delictivo suscitado en el distrito del Tambo, específicamente en la avenida María Tegui. ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento? Sí, luego de producir o registrar este hecho y existiendo una persona de nación venezolana de nombre Carlo Cordero Polanco, que tenía tres impactos de arma de fuego en el cuerpo, se procedió a las diligencias policiales. Posteriormente, al promediar la una de la madrugada, se detuvo a tres ciudadanos de nación venezolana de nombre Jim Carlos Díaz, Jesús Eduardo Ramos Espinosa y Rafael Daniel Jara Rivero. Uno de ellos, Rafael Daniel Jara Rivero, es sindicado por el agraviado como la persona autora de los disparos. Entonces, este hecho ha sido realizado por la comisaría del Tambo, con apoyo de la Divinca e Inteligencia. Al momento se tiene los tres detenidos. El agraviado todavía continúa en el Hospital Carrión. Él tiene, como digo, tres impactos de bala. En el lugar se ubicaron 11 casquillos de pistola detonante y se continúan con las diligencias. Es fundamental el resultado de la prueba de absorción atómica para determinar cuál de los tres intervenidos ha disparado. Asimismo, de los tres detenidos, dos de ellos, Rafael Daniel Jara Rivero y Jesús Eduardo Ramos Espinosa, fueron detenidos por el personal de la comisaría. Digo, si bien es cierto que hay la sindicación contra uno de ellos, sin embargo, en el momento de la intervención al interior del vehículo estaban dos ciudadanos de Nacional Venezolana acompañando al ciudadano sindicado como el presunto autor. Tomando en cuenta también el antecedente de Cajas, donde uno de los dos otros ciudadanos también, junto con el sindicado, me refiero a Rafael Damián Jara Rivero y a Jesús Eduardo Ramos Espinosa, ya tienen una intervención en la jurisdicción de Cajas. Entonces estamos ante personas que tienen un comportamiento social proclive a cometer... Bien, bueno, ojalá que con este tipo de circunstancias y rápidas acciones de parte del personal policial haya cierta reflexión por parte de algunas personas, ¿no? Y hay que dotar de mayores recursos, capacidades, habilidades, entrenamiento y demás a las unidades especiales y a todos los agentes en general. Porque hay otro tema, ahorita me lo cuadra, por favor. En el pleno centro de Huancayo, en la Plaza Constitución, se han robado la placa de mármol por el Bicentenario. Se supone que hay un patrullero del escuadrón que cuida la Plaza de la Constitución, imagínense ustedes. En fin, qué buena labor, señor Arista, pero no la de usted, la de su personal de inteligencia y la Policía Nacional, que efectivamente muchos reconocen como los héroes anónimos, le dicen, ¿no? Quienes son los que están como sabuesos detrás de ellos, rebuscando información, buscando. Al igual que en su momento eran los de la Divinca y que ahorita están en modo descanso, ¿no? En modo stand-by. Ya volverán a las acciones, supongo yo, en algún momento. A propósito de los reconocimientos, hoy día en el distrito de Chilca, ponga sobre imágenes nada más, señor director, esto por favor. Muchas gracias. Ya, se ha logrado el reconocimiento de al menos 35 agentes de la Policía Nacional del Perú, entre ellos el Grupo Terna y los señores del escuadrón de emergencia. No todo está mal, ahí, ya, por la rápida acción en la captura de estos sujetos que robaban a bordo de un automóvil. Ustedes se acuerdan, ¿no? Leóncio Prado y Mariscal Castilla, Calle Real, en el distrito de Chilca. Ya, y bueno, merecido reconocimiento a los agentes del Terna. Esos son los verdaderos reconocimientos y motivación para los agentes. No llevarlos a repartir sanguchitos, ni llevarlos ahí a construir casitas, ¿no? Yo creo que esto levanta la moral de la institución y de los agentes de que dicen, caracho, voy a seguir trabajando por mi Policía Nacional, aunque este gobierno parece estar maltratándolos en algunos aspectos. Pero, en fin, esperemos que esas cosas vayan mejorando. Ahí está. Venga conmigo ya, señor director. Ahí está el reconocimiento de los agentes de la Policía Nacional del Perú. Vamos con otro tema de inmediato que tiene que ver también con hechos policiales. Le hemos dedicado bastante al tema de los disparos porque, de verdad, después de cuánto tiempo estamos observando situaciones como estas. Yo sé que algunos veteranos en la carrera periodística policial, no me dejarán mentir, han de ser, a ver, el último asalto, atraco, así, con disparo que hemos escuchado hace dos o tres años, ¿no? O intentos de asesinato como tal, en plena vía pública y demás. Yo recuerdo algunos de estos en pleno centro de Huancayo, en una financiera, ¿no? Que ocurrió un hecho similar. Luego, o sea, con disparos ejecutados y personas heridas, no recuerdo honestamente, ¿ah? Y mis amigas ahí, las veteranas del periodismo policial, quizás me sabrán corregir o no en su momento, pero no lo recuerdo. ¿Ah? Vuelve Lampa a Huancayo. Ah, a propósito de los venezolanos o cualquier extranjero. El presidente Castillo dijo en su mensaje a la Nación hace 13 días que les daba 72 horas a los malos extranjeros, ¿no? Que se vuelvan a su país. Miren cómo es de populista y demagoga esta propuesta, pues, ¿no? ¿Qué ocurriría acá? En, digamos, por cuestión de lógica, a ver, ocurrió el sábado, ¿no? Sábado, domingo, lunes, hoy día, ¿cuándo cumple tres días? ¿Mañana, martes? ¿Sí? ¿72 horas? Ya. Mañana, martes, ya estos tres venezolanos deberían estar en Venezuela, supongo, ¿no? Pero, como no hay un buen planteamiento y una estructura de las propuestas de nuestro flamante señor Castillo, hecho presidente, caen saco roto, pues, ¿no? Caen saco roto. ¿Cómo hacemos? ¿Lo soltamos a los maleantes que suelen disparar, a querer matar a las personas y que solitos se vayan a su paísito, ¿no? O, ¿cómo hacemos que cumplan condena en los penales de la región del país con los impuestos de los peruanos y luego recién nos mandamos a su casita? No se entiende. El cómo se iba a hacer nunca se entendió. Pero ahí estamos. La gente, en modo foca, va, mi presidente. Bueno, es el presidente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con otro tema con respecto al tema policial. Ahorita vamos a la pausa, señor director. Un ratito. Brevemente, sobre imágenes, señor director. Este señor, Saúl Espinosa Taxa, de 40 años, vamos a decirle que es un autosecuestrador o un, pues, este, un vivo monse, ¿no? Así me dice por acá. Y es que, según la información que se maneja, este sujeto habría planeado su autosecuestro y había comunicado a su familia de que, ¿no? Lo habían secuestrado y estaban exigiendo 50 mil soles, dice para él. Qué buena la labor de la policía que, a través de la geolocalización, dio con su paradero. Y el señor estaba en Tarma, solito, el secuestrado. Y lograron capturarlo, ¿ya? Y ahora está siendo denunciado por el presunto delito contra la administración pública, denuncia calumniosa. Repito, Neemía Saúl Espinosa Taxa, de 44, quien habría fingido su secuestro, solicitando dinero a sus familiares, a cambio de que lo liberaran supuestamente. Personal policial en Tarma, en Acoya, a las 9 y 30 de la noche aproximadamente del 7 de agosto, sábado, ya logró ubicar el vehículo de placa Y1N057, donde se encontraba de conductor el secuestrado Monce, Neemía Saúl Espinosa Taxa. Descartándose que haya sido víctima de secuestro. Y fue trasladado a Huancayo, ahí está detenido. Su chiste o su angurria, quizás, de sacarle plata a su familia, le costó bastante caro. Ahí está este señor. Bien, vamos con otro hecho policial, rapidísimo, antes de irnos a la pausa comercial. Y es que, en el distrito de Chilca, atención, con el servicio de taxi que usted coge a bordo. Y es que unos inescrupulosos a bordo de Taxi Archie, ya, estaban sustrayendo pertenencias de los transeúntes. Y cuando se logró la detención en el interior del vehículo, se logró encontrar laptops, mochilas, entre otras pertenencias, de quienes serían las víctimas. Ponga, por favor, las imágenes de estos señores, mientras yo les voy contando. Este es el momento en que se traslada a quienes han sido bautizados como los angurrientos de Chilca. Están creativos los de la policía. Están creativos los angurritos de Chilca, dice. A Luis Guaroc Lulo, de 38, y Luis Guamán Sotacuro. Los Luis, ¿no?, de 23, involucrados en el presunto delito de robo agravado. Esto ocurrió el sábado a las 5 de la tarde aproximadamente, giró un progreso del distrito de Chilca. Bueno, al interior se hallaron, dice, de este vehículo se halló pertenencias y demás de quienes serían sus víctimas. Bueno, ahí están las imágenes. ¿Están las imágenes o no están las imágenes de los detenidos trasladados, por favor, a la comisaría? Bien, y ya como parte final, y esto sí no es positivo para la policía por ningún lado, tiene usted la fotografía, señor director, de la placa de mármol, que cuánto le ha de haber costado al gobierno regional y la municipalidad provincial de Huancayo, ¿no? ¿Quién se ha robado la placa de mármol en la nariz de la vigilancia policial? Que hay un patrullero del escuadrón, creo que es una furgoneta, asignada a la vigilancia del Parque Constitución, ¿no? ¿El Parque Constitución? Y miren, no hay, y por poco más se roba la bóveda. Nos quedamos sin bóveda, disculpen que me ríe, pero ahí está, pues. ¿Por qué los mandan a los policías a repartir comida, a, dice, a mejorar la imagen policial en tonterías y los desconcentran de sus verdaderas funciones? ¡Qué pena, ¿no? Tan bonita que estaba la placa de mármol, con el diseño espectacular. Y aparte de ello, miren que, bueno, la bóveda no se habrán robado, ojalá que no, quién sabe, ¿no? Escarbano, Escarbano. Pero bueno, ahí está. Sin placa hemos estado, estamos ahora. ¿Quién se robó? Habrá que revisar las cámaras de seguridad de la municipalidad de Huancayo para de pronto percatarse quiénes fueron los actores. Y en ese momento, ¿qué estaban haciendo los efectivos del patrullero asignado al resguardo policial en la plaza Constitución? Que no vieron nada. O estarían durmiendo. O estarían viendo TikTok. O quizás estarían descansando porque durante el día fueron agotadísimos momentos de repartir bocaditos. O de construir la casita de alguien, quizás, no sé. Bueno, me voy a la pausa comercial. Pero antes de la pausa comercial, quiero recordarles, queridos amigos, los servicios de nuestros amigos de la clínica especializada Miran. Bueno, ellos están ubicados en el distrito del Tambo, en la cuadra 7, y trae para ustedes la promoción de la tomografía de tórax para poder descartar una posible infección por COVID-19 a propósito de la temible variante Delta. Usted los puede contactar al 064-659-183. Repito, 064-659-183. A tan solo 199 soles. Un diagnóstico a tiempo es sumamente importante para su salud, por supuesto que sí. Y no hay límite de edades para practicarse este tipo de exámenes. Volvemos. Nuevo servicio de tomografía de la clínica especializada Miranda, con imágenes en alta definición. Un diagnóstico eficaz para una vida saludable con nuestro tomógrafo de tecnología alemana. Tomografía de tórax a solo 199 soles por aniversario. Visítanos en Girón, Juan Párez Riego, 701 El Tambo. La educación está cambiando y en la Universidad Peruana Los Andes, desde hace 38 años, venimos demostrando que la formación universitaria puede trascender las aulas. Por eso, hemos adaptado nuestra forma de enseñanza a tus necesidades, implementando nuevas plataformas tecnológicas para brindarte el mejor sistema de educación virtual. Para grandes desafíos, una gran universidad. Upla. Cierre de inscripciones 20 de agosto. Infórmate en upla.edu.pe Marisquería Ají Limo. Los espera. Una gran variedad de platos preparados a base de mariscos frescos y productos de calidad para degustar en familia. Disfruta la especialidad de la casa, chaufa de mariscos y los suculentos tríos. Te invitamos a visitarnos en el Girón, Pedro Galvez 635, pedidos al 93-3702-729. Juana recibe un crédito de su caja Huancayo y decide reinventarse. Ella está consciente que al Perú lo levantamos juntos. Por eso decide contratar a Ernesto, que por fin tendrá la chamba y la platita que tanto necesita para comprar la computadora de su pequeño Julián. Él sabe que la mejor ayuda para nuestro país es comprarle a los nuestros. Por eso decide ir a Carlitos, que dio el gran salto con el crédito que le otorgó su caja Huancayo. Al Perú lo levantamos juntos. Sí se puede. Caja Huancayo. La caja del Perú. Vecino Tambino. La Municipalidad del Tambo amplió los beneficios de deudas tributarias y no tributarias anteriores al 2021. Hasta el 100% de descuento en intereses moratorios al pago anual. Con donación al 100% en multas tributarias. Descuento de arbitros municipales. Descuento del 90% en multas por infracción administrativa. Tienes hasta el 30 de septiembre. Recuerda que con tus tributos mantenemos un distrito seguro, limpio y ordenado. El Tambo, ciudad para vivir mejor. El Pueblo Primero, Carlos Curicinche, alcalde.